Son clarines de la aurora que a la gente calabrina la campanita tesoro de esta tierra de la mina. Torero, hay el linare, los toreros. Lloran lágrimas, amare. Ya se apagaron los soles y la muerte por linare van perdiendo su farole. Lloran lágrimas, amare. Lloran lágrimas, amare. Repicando, no sirvía bajo un cielo veo a la pared. Hay torito nervioso que está junto a mí en vista que quiere probar su valor mirando al tendido sin miedo de ti. La plaza le ciega con su resplandor que quiere la arena sembrar un jardín que da su faena y faena a vivición de olor. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, campana, oh. Ay, agonia, ¡Ven!